Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Ya se acercan las elecciones del 2024 y hay que estar conscientes por quién ejercer el voto. En la Cámara de Diputados necesitamos personas que tengan capacidad y que trabajen por el bien del pueblo. En estos días vimos discusiones entre los legisladores. Y precisamente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se está quejando de que muchos de estos congresistas no van a sesión por estar haciendo campaña electoral. Llamo a los señores diputados para que ocupen sus curules. Hay muchos diputados que están fuera. Los llamo a que vengan. Y oigan lo que vamos a hacer, eh, señores. Oigan lo que vamos a hacer. Oigan lo que vamos a hacer. Oigan lo que vamos a hacer. Voy a conversar con la comisión coordinadora porque esto lo vamos a resolver. Por lo menos mientras me toque a mí presidir aquí. No, yo no soy partícipe de que en el Congreso de que no hay quórum porque los diputados están en campaña. Oye bien, eh. Ese no soy yo. Yo fui candidato a alcalde aquí, reitero, y, y, oigan bien, yo fui candidato a alcalde. Nunca se cayó una sesión por falta de quórum y busquen los registros que el presidente estaba aquí presidiendo. Entonces, aquí los días que fijemos de sesión, responsablemente y ejerciendo lo que manda este reglamento, diputado que no venga, lo voy a publicar. Lo voy a publicar. Porque no es justificación usted no venir a cumplir con su misión porque usted está en campaña. Que aquí todos somos diputados iguales. Yo sé que eso nos gusta, pero, pero aquí las sesiones no se van a caer porque estamos en campaña. Empleados del pueblo pagados con el dinero del pueblo y no quieren asistir a sesión. Y precisamente hablando de diputados, organizaciones sociales y religiosas, están denunciando que la Cámara de Diputados tiene retenido el Código Penal y que supuestamente están recibiendo presiones de otros sectores. Bueno, nosotros estamos aquí como representantes de la comunidad de Fuerza, apoyando como siempre lo ha hecho la iglesia evangélica. Nosotros estamos a favor de la vida y a favor de la base fundamental que es la familia. Vamos en contra de todo lo que es la ideología de género que va en contra de todo lo establecido por la palabra de Dios. Este país fue fundado bajo la premisa de la palabra de Dios. Nuestros padres de la patria fundaron esta nación. Amén. Bajo el temor de Dios y bajo todos los lineamientos prescritos en su palabra. Por lo tanto, nosotros como representantes del movimiento pastoral por el bienestar comunitario, estaremos de lado de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios establece en su palabra. Es lamentable ver este manejo que tienen los congresistas de querer hacer las cosas en contra de los que Dios establece, en contra de la vida y en contra de la familia. Recordar que el Código Penal fue aprobado por la mayoría del Senado en este año, aprobado por esta misma Cámara de Diputados en el 2021. Y ahora es solo que la Comisión de Justicia, el diputado Alexis Jiménez, el presidente Alfredo Pacheco, están reteniendo el código. La mayoría de los diputados por vida están a favor de que se apruebe el código y de que se apruebe en esta legislatura.